Anunció su retiro en el día de ayer, ya colgó los guantes, un filipino que vio todo a lo largo de 25 años en el ring. A propósito, yo quiero comentar ahí, que tú estás mencionando, Paquiao es candidato presidencial de Filipinas. Sí, precisamente es ahora mismo senador y está aspirando a la presidencia de Filipinas. Se retiró como boxeador con un total de 71 peleas, 62 victorias y un total de 39 por la vía del nocao, ahí también con 8 derrotas y 2 empates. 25 años de carrera profesional y fue campeón en 8 divisiones diferentes, este gran filipino. Se dice ahora mismo que va por la candidatura a presidente, quien es el segundo favorito para llevarse la candidatura como presidente en Filipinas. Actualmente el presidente es Rodrigo Duterte, Cristian, un presidente que es bastante drástico. Vamos a ver cómo le va en este nuevo combate al filipino Manny Paquiao. Pasando de Manny Paquiao nos vamos a las grandes ligas. Vamos, señor director, a pasar con el jovencito Juan del Franco.